¡Sigala! ¡Baila la balón! ¡Un salón! Me dices que te alejan y con pena me dejan y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, ¿por qué no se le diste todo tu amor, tu sueño y tu pasión? Ya, puedes estar contenta con tu mamá, has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Si, todo ha quedado oscuro en la habitación, tu cuerpo verde, tu fuma y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Y esto va para Luis Flores, con mucho cariño Para la gente de Madrid, con mucho cariño, después de Carlos Yaya ¡Ajá! Saludos para la gente de San Quinto Un cariño para la gente de San Quinto ¡Gracias! La gente de Pinto María ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ay, que me se va a comprender! ¡Y tú no me quieres, que eres! ¡Igual y no es, igual y no es! ¡Y tú no me quieres, que eres! ¡Ay, sí, 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 tú querés! ¡Ay, mí, sí, sí, sí! ¡Ay, mí, sí, 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 sí! ¡Buena, lóbo! Los demorios Cerrana mía ¡Cerrana mía, ¿dónde estás? ¡Cerrana mía, ¿dónde estás? Cerrana mía, ¿dónde estás? Mi compañera eras tú Mi compañera de mi amor Cuando conmigo tú estabas Acompañando mi dolor Un cierto suelo de querer Y de obligarme existir Ya no estás, ya te fuiste Porque el Señor me llevó a aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida ¡Cerrana mía! ¡Cerrana mía! ¡Cerrana mía, ¿dónde estás? ¡Cerrana mía! Seguimos, seguimos señoras y señores, de rica el sabor a la galería, del conjunto intercontinental de esta noche, sigue la gozando, sigue la bailando, próximo matrimonio de Lobo Chirre, Willy Flores, feliz cumpleaños, no se olviden, Maduro, Mami, Lulu. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Suscríbete al canal!